Y nos vamos directamente hasta un castillo, hasta el yacimiento de los Bañales, porque hoy se celebra ahí una jornada de puertas abiertas en la que todas las miradas apuntaban buscando el último descubrimiento del yacimiento, un objeto amuleto con forma fálica y de oro, que se calcula que puede datar del siglo I después de Cristo. Salve, bienvenido a los Bañales. Bienvenido a los Bañales. Bueno, bienvenidos a todos, a los Bañales. Es complicadísimo sacar este proyecto adelante, un proyecto patrimonial, de recuperación de patrimonio, patrimonio arqueológico en una comarca como Las Cinco Villas, con tantos años de actividad y con tantas personas que tienen que alinearse para que esto suceda. Si lo que hacemos no se socializa, no sirve para nada, con lo cual estamos muy contentos de la gran afluencia de público y de que la gente vibre con los Bañales como también vibramos nosotros. Nuestra idea es socializar todo lo que ha aparecido. El gran centro de atracción va a ser esta calle empedrada que se ha descubierto en el cruce con otra y el edificio público y la zona doméstica que habría respectivamente al norte y al sur. Van a ser los estudiantes becados por la comarca de Cinco Villas y que han trabajado en cada zona los que lo van a explicar, pero como ha habido también novedades en el foro, tanto desde el punto de vista de la puesta en valor como de la investigación, también quien quiera va a poder pasar por la plaza pública de la ciudad y luego va a haber una serie de talleres para que la gente pueda experimentar cómo se acuñaba moneda o cómo se fabricaba cerámica en el mundo romano y dar sentido a que efectivamente hace 2.000 años hubo aquí una gran ciudad. ¿De dónde vienen ustedes? De Gea de los Caballeros. ¿De Gea de los Caballeros en grupo? No, bueno, un par de coches. Hemos coincidido ahora, sí. ¿Colocían el yacimiento de los Bañales? Sí, sí, mucho. ¿Y qué les llama la atención de este yacimiento? Hombre, pues la cantidad de restos que están saliendo, el pensar que puede ser una de las ciudades romanas más importantes de Aragón. Y ver también cosas y hacer comparaciones, porque por ejemplo en Gea tenemos mucha circulación y aquí vemos que también había circulación porque fíjate las rodaduras que tiene de los carros, las calles, esto es una calle y las rodaduras de los carros ahí en la piedra, o sea que había y los pasos de cebra, exactamente. Tenemos guías que las ha hecho Javier André, el profesor, que es el que lleva toda la parte científica de la excavación. Luego tenemos cuadernillos para pintar para los niños que explican todo un poco más simple, para que se vayan introduciendo en este mundillo. Luego pulseras de los Bañales somos todos, porque es que al final es una forma de contribuir, no es tanto la pulsera como la forma de ayudar al proyecto. Y luego tenemos camisetas que ya nos quedan pocas. Clara, Nerea, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues esto es una domus, que es una casa de personas adineradas, que hay que distinguirla de otros tipos de casas como las Vilae o las Ensulae, que también hay aquí en este yacimiento. Y bueno, este sería el peristilo, que es el patio principal de la domus. Está el peristilo, que es como bien ha dicho mi compañera, el centro que articula la habitación. Entonces estas son dos cubícula, que son los dormitorios, con la época de Beltrán ya se excavó uno y no encontramos nada, y en esta pues empezamos a excavar el año pasado y encontramos pinturas. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de la campaña de este año? Pues el famoso colgante. ¿Dónde está ese colgante? Allí, en la mesa podéis verlo. Venga, vaya, ya vamos para allí. Pues tenemos este pequeño amuleto de forma fálica, como podéis ver todos. Mucho más pequeño de lo que os esperaba y lo sé. Ahora no os preocupéis. Las expectativas, ¿no? ¿Qué colgante te parece? Sí, por eso. Esto ha ocasionado bastantes bromas en el equipo, no os preocupéis. Pues este es un pequeño colgante que suele alejar el mal de ojo y se le suele colgar sobre todo a los niños varones pequeños. ¿Qué les parece? Increíble. ¿Quieres verlo de cerca? Se están haciendo lucernas, o sea, una especie de candil que se usaba en época romana. Y entonces, con un procedimiento muy sencillo, utilizando moldes, veis, esto se rellena una parte y otra. Y queda ahí... Y queda marcado el dibujo, el dibujo del molde. La cantidad de trabajo que han hecho y la cantidad de trabajo que queda por hacer, ¿no? Y que fuera una ciudad tan importante aquí. No, no, no me lo imaginaba. Este día de jornada de puertas abiertas supongo que sirve para eso, ¿no? Para que descubran de cerca el trabajo que se está llevando a cabo. No, es que al final todo hay que publicitarlo, porque si no parece como que no existe. Nos vemos aquí escuchando a Javier, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.